Bueno, pues es este un tema al que le hemos venido haciendo seguimiento aquí en Red Más Internacional. Hoy hay noticias, hoy hay avances, por eso recibimos a nuestra invitada para que sea ella quien nos dé más detalles de cómo van avanzando las cosas. Gaby Arellano, diputada venezolana del Partido Voluntad Popular, bienvenida nuevamente por acá. Gracias, gracias, gracias por el espacio y la oportunidad, ya con resultados. Bueno, sí, resultados que ya contábamos un poco en la nota, pero quiero preguntarle nuevamente. Ya, usted estuvo con el defensor del pueblo colombiano y él aceptó esa solicitud que usted le viene haciendo desde hace un tiempo para que le solicite a la Cancillería de Colombia que se declare esa emergencia humanitaria, ¿verdad? Esa declaratoria de emergencia, mejor. ¿Por qué esto es tan urgente? Bueno, ¿por qué es urgente? Nosotros estuvimos aquí los primeros días de agosto, donde luego la fraudulenta constituyente ha crecido, el desplazamiento forzoso de venezolanos hacia Colombia, donde ingresan al día 30 mil venezolanos, de los cuales 4 mil al día se están quedando en territorio colombiano. De esos venezolanos, evidentemente, muchos vienen con patologías físicas, enfermedades. Hace exactamente 14 días murieron dos venezolanos en el hospital de Cúcuta con mal de chagas. Es una enfermedad que se propaga y que si no se atiende rápida y oportunamente, pues se pueden crear epidemias en territorio colombiano. Los venezolanos, yo como su vocera, como su representante, no queremos ser un problema para el gobierno, ni el Estado, ni el territorio colombiano. No queremos, vienen los venezolanos a Colombia a buscar trabajo, buscar comida, buscar seguridad, buscar libertad y no crear conflicto. El Estado colombiano ya tiene las cifras exactas del éxodo venezolano. En Colombia ya hay una demanda muy alta sobre el sistema de salud que existe para los colombianos. Y con este éxodo diario, este desplazamiento forzoso está incrementando. Nosotros tenemos una propuesta que ya hemos llevado al Senado, donde se aprobó unánimemente la proposición de elevarse el decreto de emergencia humanitaria en todos los 2.000 kilómetros que divide Venezuela con Colombia, para así aplicarse los protocolos de las Naciones Unidas, que establece ACNUR, que es un corredor humanitario, que son ciudadanos de todas las latitudes del mundo, están siendo especialistas en temas sanitarios, en temas jurídicos, en asistencia a ese desplazamiento forzoso de esos miles de venezolanos que al diario llegan a Colombia. ¿Por qué? Porque en Venezuela no hay sistema de salud, en Venezuela no hay salud preventiva, en Venezuela no se hacen vacunaciones contra el sarampión. Y están llegando esos venezolanos con esas patologías, con esas enfermedades, que primero no tienen capacidad de ingresar al sistema de salud colombiano, porque no están legalmente en estatus migratorio. Y eso lleva un protocolo, un tiempo, que solo favorece a unas minorías, no a la mayoría de venezolanos que están ingresando. Y con el buen oficio del defensor del pueblo, quien conoce hoy en esta reunión que tuvimos, coincidimos en muchos números, en muchas cifras, en muchos testimonios, y nosotros hemos recogido durante todos estos casi ya 50 días de estudio, no solamente en el norte de Santander, sino en todos los siete puntos que ingresan venezolanos a diario, los números de cifras de venezolanos con enfermedades de hipertensión, diabetes, VIH y otras patologías. Pero Gaby, claramente lo que usted ha obtenido hoy con el defensor del pueblo en Colombia es un paso bastante positivo y es un avance, pero ¿qué sigue en este proceso? ¿Sabe usted de tiempos más o menos para que la Cancillería dé esa respuesta, que es la que realmente se necesita de que se declare esa emergencia? Nosotros particularmente aprovecho los espacios para agradecer al presidente Santos todas sus buenas intenciones para con Venezuela, pero hoy la crisis y la narcodictadura que tiene Venezuela necesita resoluciones, el pueblo venezolano necesita resoluciones efectivas y ya la diplomacia internacional pasó el tiempo de anuncios, buenos discursos, necesitamos acciones de todo el hemisferio, las sanciones, todo lo que se está viviendo en todo el continente y en el mundo, pero de Colombia, del gobierno colombiano, en manos de la señora Holguín y del señor Santos Estado, que no siguen muriendo venezolanos en plena frontera, sin atención médica, pero más aún, que no pasen a territorio colombiano, enfermedades que ya habían sido eliminadas. ¿Pero sabe algo de ese calendario? ¿En cuánto tiempo podría haber respuesta? Bueno, si la disposición política se determina en horas, pero todo está en manos, yo desde la primera semana de agosto tengo un oficio en manos de la Cancillería, la Canciller Holguín, que no ha tenido ningún tipo de respuesta, yo he ido a todas las instituciones sanitarias, migratorias, con el Defensor del Pueblo, con el Senado, con la Cámara de Representantes, todas las instancias y estoy esperando una respuesta de la Canciller del por qué no querer decretar la emergencia migratoria o cuál es el argumento, para ver si tiene alguna razón, pero lo que nosotros vemos en la frontera colombiano-venezolana, hoy en el norte de Santander, hay más de 200 venezolanas embarazadas, en estado de gestación, ¿en qué hospital van a dar a luz? Y ellas no están viniendo acá, yo lo decía hace minutos, en una conversación con alguien del Sistema de Salud Colombiano, o sea, no es una migración, es un desplazamiento forzoso, porque a los que les toca salir de Venezuela, les toca salir corriendo, no es una planificación, no es me voy a Colombia a hacer familia, a hacer trabajo, es que salgo corriendo porque me mataron un familiar, porque intervinieron en mi casa, tengo una orden de captura, o simplemente se está muriendo mi familia de hambre, y eso es lo que está pasando en Venezuela, que insisto, yo celebro, aplaudo y agradezco al pueblo colombiano, agradezco la voluntad y las últimas alocuciones del señor Santos, agradezco a todos los foros políticos del Senado y la Cámara, pero del presidente Santos y de la señora Canciller, resoluciones concretas y si se aplica la emergencia humanitaria, se decreta el corredor humanitario en la frontera, no le cuesta un peso a Colombia, porque ya la ONU tiene los presupuestos y ACNUR los protocolos, de los cuales Colombia es firmante, como lo es Venezuela. Pues bien, Gaby, estaremos bastante atentos a la respuesta de la Cancillería, estaremos haciendo seguimiento a ver cuándo se produce ese pronunciamiento por parte de la Cancillería, a ver cómo se logra avanzar para ayudar a esta emergencia humanitaria que se vive en la frontera con la situación de los venezolanos. Gaby Arillano, diputada de Voluntad Popular venezolana, nuevamente nos visita. Muchas gracias por estar con nosotros y buenas noches. Gracias, gracias.